Tengo que decirlo, me encantan los teclados mecánicos. Disfruto muchísimo utilizándolos y es por ello que hoy traigo otro, el Kibum Phantom 68, que es elegante a la par que llama tipo. Tiene un precio de venta de 141$. Vamos a verlo. Nos fijaremos antes que nada en cómo se presenta el producto. En una colorista caja que al abrirla incluye arriba del todo una espuma protectora, debajo hay un paño suave por si quieres cubrir el teclado cuando no lo uses, que no falte una guía de instrucciones en varios idiomas, el cable trenzado de tela de 1,8 metros con USB-C y USB de tipo A, la herramienta de extracción de tecla y también la del switch, e incluso se incluyen un par de switches de recambio. Sorprende el peso, son 1,15 kilogramos, pero no es el más pesado que he tenido en mis manos. Son 36 centímetros de ancho por 11,8 centímetros de profundidad. El cuerpo es de plástico transparente con 18 teclas sin tecla ñ impresa, pero que está en el lugar donde tus dedos vayan a buscarla. Al darle la vuelta te encuentras con una plancha metálica con el nombre de la marca y en cada esquina un consistente pie circular. Atrás en una pieza metálica dispones del puerto USB tipo C, el interruptor para cambiar de modo PC Windows a modo Mac y el otro interruptor para usar el Phantom 68 vía Bluetooth con dongle USB para conexión inalámbrica de 2.4 GHz o para uso directamente por cable. En la base bien camuflado queda alojado el dongle USB. Son 4,5 centímetros de altura máxima, pero el acceso al teclado me parece cómodo. Yo tengo la mala costumbre de no usar un reposamuñecas. A mí en lo particular me ha encantado el diseño de la tecla, pero cuando está todo el teclado iluminado es difícil ver el grabado de la letra. Si escribes a ciegas como yo no será claro está un problema. También te digo que yo he usado un modo de luz RGB que solo se prende al pulsar, y solo por un momento. De hecho puedes cambiar los colores para que sea uno fijo o que sea modo random. Pulsando FN más IN se cambia entre los diferentes modos de luz para las teclas, aunque también puedes controlar la intensidad del brillo, y claro está la rapidez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la parte derecha tienes en una plancha metálica un indicador LED de estado de batería. Estamos ante un teclado muy compacto, el mejor que he tenido conmigo valorando cómo se siente la tecla al pulsar sobre ella. Es algo muy particular, es muy suave al acto de hundir la tecla siendo la respuesta más que excelente. Nada que ver con los teclados de membrana y tampoco si lo comparo con el mecánico decido que lleva usando desde hace meses. A través del software quizás te convenga ajustar el nivel de sensibilidad, algo que yo en lo particular te recomiendo probar. El Phantom 68 con conectividad Bluetooth 5.0 y que permite emparejar tres dispositivos distintos, cuenta con una batería integrada de 4000 mAh de capacidad. Yo llevo poco más de una semana con él solo iluminándose las teclas cuando pulso sobre ellas y es ahora que preparo el vídeo que me he visto obligado a cargarlo. Quitar la tecla es sumamente fácil por si quieres usar otra de un color distinto que hayas comprado en la web de Kibum o si te quieres animar a personalizarla tú mismo. Y también como no puedes extraer el switch que requieren de tirar con más fuerza y siempre hacia arriba totalmente en vertical para no dañar los pines. En esta ocasión me gustaría repasar un poco lo que ofrece el software de Kibum a nivel de gestión que yo recomiendo tener instalado. Se marca el nivel de batería restante, tienes el ajuste de la sensibilidad al pulsar la tecla e incluso cuentas con una opción de reset. Al tocar sobre una tecla se abre una ventana en la que puedes personalizar a tu gusto la pulsación de la tecla o la combinación con Z, RL, ALT, SHIFT y WIN. En la pestaña media tienes el poder lanzar el correo, mi PC, mutear o iniciar la reproducción de música, aunque en la guía de usuario ya viene la combinación predefinida que solo debes aprender. En Lightning podrás escoger el tipo de efecto de luz, hay un buen puñado y como ya te he dicho cambiar la rapidez y nivel de brillo. Incluso define el periodo para que el teclado entre en modo reposo, configura macros y actualiza el firmware. Tras unos meses con el CIDO V65 he cambiado a este Kibum Phantom 68 y una de las cosas que he notado en primera instancia es el tacto y recorrido de las teclas. Es más suave y quizás me guste más. Además tiene un cuerpo transparente que así sin iluminar es bastante elegante y cuando se prenden las luces pues es la mar de llamativo. Eso sí, algo que he encontrado es que cuando tienes todo el teclado iluminado es muy pero que es muy complicado, al menos para mí, el apreciar lo que es el dibujo de la letra. Y también he echado en falta el tener un control, una rueda para poder ajustar el volumen del sonido, algo que yo utilizo mucho en el día a día cuando voy a editar contenido. La autonomía de batería para mí es superior comparado con el CIDO V65 y nada, en el día a día es un teclado que yo en lo particular sí recomiendo. Me gustaría saber qué opinas de este Kibum Phantom 68 y también me gustaría saber si utilizas en tu día a día teclados mecánicos o teclado de membrana. Si te ha gustado este contenido dale un buen like, compártelo y suscríbete para estar al día de nuevos vídeos.